Antes del séptimo día. Comentario de Alfredo Buxiapaz. El WhatsApp y la mala leche. Pensé que el blooper de la semana pasada del senador Buzarkis sería insuperable por mucho tiempo. Pero el surrealismo nacional no tardó en desmentirme. Buzarkis había pasado abruptamente de ser un bulldog furioso contra Nenecho a salir mansamente de la oficina del intendente con el rabo entre las piernas. Todo por olvidar un texto que tiempo antes le había enviado y que Nenecho lo conservaba en su celular. Todo por un manejo torpe del WhatsApp. Pues bien, otro senador, Gustavo Leite, comete pocos días después otra impericia con el WhatsApp. Esta vez fue un mensaje de audio dirigido a un grupo de confianza en el que hace unas sorprendentes afirmaciones sobre el tema al que se dedica obsesivamente. Demostrar que las organizaciones no gubernamentales, ONG, son nefastas y malintencionadas. ¿Cómo negarlo? No hay nada más potente que su propia voz, con ese inconfundible tono entre arrogante y despectivo, confesando todo lo que se le criticaba. Si alguien todavía dudaba que la Comisión Bilateral de Investigación presidida por Leite es una persecución cartista a la sociedad civil, la incertidumbre se le habrá evaporado. Leite es didáctico y convincente, pero tiene el mismo problema que Buzarquis, un empleo imprudente del WhatsApp. En poco más de un minuto, Leite dejó mal parado al presidente Peña. Dio a entender que la decisión se tomó en otro ámbito y admitió que el objetivo de la Comisión Garrote era desgastar a las ONG. Por ahí va la cosa. Hoy un ONGero es alguien que no quiere la transparencia, un incoherente, y tenemos que ventilar lo que tenemos. El audio despertó una tormenta que desmoralizó al cartismo y revitalizó a Buzarquis, quien ya tenía la guillotina flotando sobre su cuello. El senador liberal debe haber celebrado la locuacidad de su colega, pues gracias a ella, los colorados decidieron enviar al freezer su destitución. Leite era la cara opuesta. Parecía Buzarquis saliendo del despacho de derecho. Con la soberbia esfumada, se le fueron las ganas de hablar. Piensen lo que quieran, dijo. Es que todo el proceso fue improvisado, atropellado. Ya lo dije, era más acertado denominar la Comisión Guarará, la artillería mediática del cartismo, accionada al unísono. Para tratar de explicar los dichos del audio fue insuficiente para maquillar la operación política que apunta a limitar la participación ciudadana. Si algo le faltaba a esta Comisión para perder lo poco de credibilidad que le restaba, es que la prensa divulgue la más inesperada de las noticias. Había sido que Leite y su esposa tienen su propia ONG. Forman parte de la miserable casta de aprovechados, como lo repitieron hasta la saciedad los de la dichosa Comisión, vinculados a estas actividades. Son tan ONGeros como los que condenaban y recibían dinero de Taveza, de Itaipú Binacional y de otros fondos. Aquí hay que hacer una aclaración. No tiene nada de malo trabajar o crear una ONG y menos si tiene objetivos tan altruistas como lo es la recuperación de adictos a las drogas. Pero él nunca contó que era tesorero de una ONG que no generaba fondos propios y se financiaba a través de donaciones. Con la misma mala leche que su comisión puso en desprestigiar a las organizaciones críticas al actuar gubernamental, éstas podrían hoy hacerle las mismas capciosas preguntas y los mismos comentarios suspicaces sobre el destino real de sus fondos. Si su esposa dirige la ONG y él es el tesorero, ¿es Leite un nepo ONGero? ¿Por qué recién el lunes ventilará sus propios datos? ¿Qué oculta? Como Usarquis, Leite pasó súbitamente del ataque a la defensa. Dijo que si es necesario su ONG será investigada por la dichosa Comisión. Pero entonces, ¿se llamará a declarar a sí mismo? ¿Será juez y parte? Parecido Usarquis y Leite. Su ineptitud con el WhatsApp lo se entrampó. Al primero en un tráfico de influencias, al segundo en un conflicto de intereses.